... Chica, ¿qué te parece? Pues mira, mira Aquí parece que hubo un... Parece un pollito y una vaca La baja en el pollito No parece la mamá y su hijita Sí Maricón, tú te agachas y parece que te estuviera mandando un chancho, agáchate ¿Qué te parece a tu hijada? Un loco Ay, no te amagres, pero tú la vas a convertir en regia Ustedes tienen que dejar una fabulosas Muy bien, muchas veces le enseñan su hija a modelar No te vayas, que venga tu hija ahora Entra tú con ella Que moderna a la hija de Xiquimenita Entra Madre, hijo Hoy día en Animal Planet Muy bien Para que recibas a tu hija en el escenario Ahora Que venga La conchuda Dice ser la doble De la peruana que acaba de ser Línea, lástima María Gairo A partir de hoy día en el show ¡San de aguante! Gracias por la música Que no te gantes mucho la taranita Que pate su mamá Su mamá por favor Entre madre e hija En la vaca y en el pollito Gracias por la música Se paren de la madre y en la hija ¿No? Sí Chicos, ¿qué hay parence Tendiendo aguante? ¡San de aguante! Aquí hay una Participante de Latinoamerican Y aquí hay un gran idol Y aquí está todo el continente americano Gracias, gracias Música maestro Música maestro Incústenla Música maestro Estefani Caño, con chula. No ha lanzado zapatos ya para ella. Son muchas poderosas, no ha tenido ni zapatos ya. ¿Qué era esperanza? ¿Está guapa? ¿Está guapa o no? Quinta, Ricotona, camina, camina. ¡Oche! Guapa ha quedado. Ricotona. Opción número 5. Música maestro. ¡No está guapa! ¡Mirela, Mirela! ¡Está Ricotona, está guapa! ¡Gracias! La maricona ha sido calaca. Están chicas con cílios y caras. ¡Mi chica! Hoy día, las chicas van a salir todas. ¡Qué hermosa toda chica está! Todas ellas han sido maquilladas por Pedro Esteve. Pedro Esteve les ha maquillado a todas. ¡Agracias por la música! ¡Adelante, Maricene! Su brazo. ¡Agracias por la música! 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 Ella es la opción número uno. Miren, la observa la vieja, aún no le digo nada. Gracias por la fuerza, mi Dios mío. Baila, maricón. Baila, baila. La maricona tiene una pierna autogénica. Tiene una pierna autogénica. Ya, ponte para atrás.